Hola mis amigos y bueno pues me lo he pasado super bien, porque hemos estado jugando al uno que eran como si fueran dos barajas, por un lado era el uno normal y por el otro lado pues era uno pero diferente, que había una carta que era cinco más, entonces tenías que robar cinco cartas y eran diferentes colores, eran naranja, verde, lila, y otro color que ahora no me acuerdo, luego había otra carta que decías pues tenía los cuatro colores y un montón de cartas y te decía, pues tienes esa carta, ¿no? y te decía, pues bueno, pues ahora roba hasta que te salga el color lila, por ejemplo, ¿no? y hemos estado ahí jugando y bueno, y vaya risas que nos hemos echado, ¿no? y luego pues yo, ahí en el grupo, pues tenemos una pareja, ¿no? que mira, y se estaban ahí abrazando, les he empezado a trolear, a trolear diciendo que no os podéis abrazaros, que os vais a contagiar, no sé qué entonces la, me ha venido la, la novia y me dice, ven, que te doy un abrazo, ven, ven, ven y yo, no, mantén esta circunidad, va, va de retro, no, no, no entonces ya el novio la, la ha parado y nada, pues hoy les he visto súper, súper bien bueno, en el confinamiento también nos hemos hablado por, por Skype pero no es lo mismo hablar por Skype y estar todos juntos y bueno, pues me lo ha pasado bien les he visto muy bien y todo eso y bueno, pues ya sabéis si os ha gustado este vídeo, sabéis déjame un like que yo lo vea suscribiros a mi canal que ya somos 31 suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo Agur